Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de Economía y Organización de Empresas y hoy vamos a trabajar sobre lo que son las fuentes de financiación. Bueno, antes de nada, decir que las fuentes de financiación son aquellos bares, aquellas fuentes, no hay abundancia, donde la empresa adquiere recursos financieros para realizar su actividad cotidiana, ya sea la gestión, la administración y la producción o las ejecuciones, esos servicios que luego de bienes y servicios de productos que luego vende en el mercado. Bueno, entonces, estas fuentes de financiación pueden ser de dos grupos. Hay cuatro fuentes de financiación, pueden ser propias, y es los capitales propios, propios o recursos propios, que es lo que se llama autofinanciación, y que se obtienen siempre que la empresa tenga beneficios. Si la empresa no tiene beneficios, no puede autofinanciarse. Y luego tenemos fuentes de financiación ajena, o recursos ajeros, que son aquellos fondos que la empresa adquiere dentro de las personas. Existe un ratio que es el cociente de capitales propios, capitales ajeros por 100, que es lo que se llama el ratio de financiación, que es el que nos dice el porcentaje de financiación a partir de recursos propios y recursos ajenos que la empresa utiliza. No tiene por qué ser constante a lo largo de la vida de la empresa, y puede ser que, si decimos que es un 40%, que se financie un 40% de capitales propios y un 60% de capitales ajenos, o de 50%, sería lo mismo, 30, 70, 60, sería el porcentaje de capitales propios y capitales ajenos que la empresa utiliza. Si vemos la autofinanciación, podemos decir que existen dos tipos de autofinanciación. La autofinanciación de mantenimiento que se refieren a aquellos recursos que la empresa utiliza a partir de sus beneficios, cuyo objetivo es mantener constante el patrimonio neto de la empresa. Es decir, son aquellos recursos que se utilizan para que, una vez finalizada la vida útil de las 10 máquinas que tenemos y los 5 coches que tenemos, podamos volver a comprar 10 máquinas y 5 coches. No comprar más, que sería el caso que vamos a ver luego de la autofinanciación de enriquecimiento. En este caso, se puede considerar que es a partir de provisiones o de amortización. Y luego tenemos la autofinanciación de enriquecimiento, que sería cuando la empresa pretende incrementar el volumen, patrimonio neto de su organización. Por ejemplo, si quiere adquirir máquinas y demás. Y esto se puede conseguir a través de reservas, que pueden ser voluntarias, legales o estatutarias. Esto no veremos en otros vídeos posteriores. Y luego tenemos los recursos ajenos, que pueden ser a corto plazo, que serían los que hay que devolver antes de un año, que sería el ejercicio económico, y los recursos financieros a largo plazo, que son los que se deben devolver a más de un año. Estos tienen un tipo de interés que se aplica en el mercado, de los bancos, o de aquellos prestamistas, o de aquellos grupos que nos puedan ceder dinero. Y una vez tengamos el vencimiento, tenemos que incrementarlo a todo este tipo de vencimiento. Bueno, dedicaremos vídeos sucesivos para trabajar sobre la autofinanciación y sobre la financiación ajena. Y me despido, como siempre, a la gente de nuestra frente. Muchas gracias.